Es que me gusta tu cuerpo cuando con ganas la boca me mira Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Es que me gusta tu cuerpo cuando con ganas la boca me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días No es vida de rico pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito pero es gratis bailar pegaditos Yo no tengo pa' abrirte champaña pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Él me jaló y me dijo ven pa' acá Yo le dije lento y me dijo tra tra Yo sé que lo noto que no pude evitar dejar de mirarlo Y me dijo y me dijo Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Cuando los ojos se cierren y la piel ya nos estire Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video